El mundo virtual ha comenzado a gestar un nuevo miedo, el de no ser partícipe de experiencias gratas para otras personas. Coloquialmente es conocido como FOMO por sus siglas en inglés, Fear of Missing Out, explicó José Alejandro Medina Rodríguez, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y organizador del encuentro Conecta 2.1, más allá de las redes sociales. Este desasosiego que caracteriza por el deseo obsesivo de navegar por internet para atestiguar las vivencias ajenas y comparar las experiencias y posesiones propias con las de los demás. En psiques vulnerables, esto puede generar ansiedad, depresión y trastornos del sueño, entre otros síntomas. Los más propensos revisan Facebook, Twitter o Instagram antes de irse a la cama y al despertar. Lo primero que hacen es consultar qué aconteció en estos sitios mientras dormían. Además, suelen protagonizar desplantes por nimiedades como quedarse sin señal de Wi-Fi u olvidar el celular en casa. De hecho, una investigación estadounidense encontró que a mayores niveles de esta afección, menor satisfacción por la vida acotó el experto. Medina Rodríguez organizó Conecta 2.1 con 15 compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y cuatro de la Facultad de Ingeniería, tras observar que, a diferencia de la publicidad y temas similares, no había actividades para analizar las características y alcances de las redes sociales. El sitio elegido, el Centro de Cultura Digital, fue seleccionado por cuestiones estratégicas, por ubicación y para que los interesados asistieran sin complicaciones, pero debido a la respuesta del público, las ediciones futuras tendrán lugar en la UNAM. Entre las ponencias destacó la de Álvaro Gordoa, consultor en imagen pública, quien analizó el vertiginoso avance de estas plataformas, quien aseguró que a la radio le llevó cuatro décadas a alcanzar 60 millones de escuchas, a la televisión tres lustros y al correo electrónico cinco años, y Facebook llegó a 100 millones en apenas nueve meses, lo que demuestra la rapidez de su avance y capacidad para permear en grandes colectivos, así lo planteó. Por su parte, Lorena García, de la empresa Social Noise, impartió la charla ¿Por qué nos gustan las redes sociales? ¿Qué las hacen tan atractivas? En la que señaló que estas son esenciales en lo informativo, para divulgar contenidos y promover intercambios, aunque sus usuarios deben tomar precauciones para que estas no absorban sus vidas por completo. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.